Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. Elecciones de juventudes de los consejos municipales de juventudes y le cuento que quedé aterrado. Ahora les cuento, ahora les cuento, porque Ave María, Planeación Municipal, un reto de Jessy Rosso, lento, rápido o veloz, ¿cómo creen ustedes que va? Centro de Enseñanza Automovilística Pailos, somos los mejores. Gracias a la Academia Automovilística Pailos, yo sé conducir. ¡Ey! Ya listo, hoy es jueves, queda viernes y sábado para que compre el bono de la Templatón. El Padre Pacho este fin de semana, Seminario Mayor, 25 de septiembre, desde las 7 de la noche. El Cuarteto Imperial Espectacular, el Monstruo de la Cumbia y Germain. Y una gran viejo teca, no te lo puedes perder. ¡Primer dardo! Mi mamá no me lo va a creer. A mí me dicen consejos municipales de juventudes y yo me imagino y supongo que los alternativos inscribieron por doquier. ¡Oh sorpresa! Me dicen que no, que fue muy poquito lo que inscribió, raro y extraño. Que los que más inscribieron fueron los conservadores, luego los liberales y en este orden los verdes, cosa particular. Es decir, los jóvenes de los partidos tradicionales están más involucrados. Con eso coge fuerza el argumento que emití en días precedentes, días anteriores, que los jóvenes no significan izquierda. Así de sencillo y así de claro. ¡Ah! Además, en Hablando Claro y Sin Tapujos, este fin de semana les hablaré de las encuestas de ideología, donde la izquierda está abajo y espero que siga abajo. El Aeropuerto Internacional Matecaña te conecta con más de 450 destinos. Ya escogiste el tuyo, lo soñamos y lo construimos para ti. Moderno, seguro y cómodo. Operadora Portuaria, Aeropuerto Internacional Matecaña. Gobierno de la Ciudad, Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Educación con inclusión es sentimiento de todos. La Gobernación de Riseralda adquirió 2.124 tabletas y 5.371 computadores portátiles en alianza con el Ministerio de las TIC y Computadores para Educar. Los niños con condición de discapacidad están recibiendo tabletas para mejorar los procesos de aprendizaje. Gobernación de Riseralda. Sentimiento de todos. Segundo bardo, doctor Jorge Iván Ramírez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Pereira. Primero, felicitarlo. Excitazo, Expo Camello. Excitazo el Congreso. La organización, en fin. Estamos felices, James. Un saludo muy especial para todos los que lo siguen a usted en este prestigioso canal. Hombre, 700 asistentes al Congreso. Tuvimos 14 speakers. Un día completo de mucho conocimiento, pero además tuvimos más de 200 emprendedores en la feria. Cerca de 250 millones en ventas. Cerca de 2.000 millones de pesos en compromisos para apoyar a los emprendedores. Mejor dicho, fue una feria, un fin de semana, una semana espectacular. Claro que sí. Sigue la Feria del Libro. ¿Cuándo? ¿Y en qué consiste y cómo va a ser? La Feria del Libro, que será un homenaje a nuestro gestor cultural que se lo llevó la pandemia, Giovanni Gómez. Vamos a tener una agenda con cerca de 80 conversatorios, talleres, lanzamientos de libros. La feria va a ser del 5 al 10 de octubre. Estamos ya trabajando a toda máquina para tener la lista. Y el lanzamiento de la feria, el día de la inauguración, será con un show de delirio. O sea que están todos invitados a ese día, que va a ser el día 5 de octubre. Espectacular, ¿no? Como todo lo que hacemos en la cámara, donde le ponemos el corazón y la pasión que caracteriza esta entidad para sacar los temas adelante con calidad y sobre todo con infinito amor por esta ciudad. El fiel reflejo de la reactivación. El fiel reflejo de la reactivación, que se suma ya a la estrategia de las ferias, todos somos comercio, vamos pa'lante. Feria de Expo Camello, Congreso Empresarial. Tenemos Feria del Libro. Próximamente, uno a que lo quiero invitar, vamos a tener un encuentro, una feria, encuentro que se llama Expo Medios. Allá vamos a tener absolutamente todas las entidades que se dedican al tema del BTL, de comunicación, marketing, mercadeo, comunicaciones. Y vamos a tener en diciembre, Sabor a mí. Una feria que lo que hace es resaltar las calidades y lo que aquí tenemos, la gastronomía, la música, el folklore, la cultura. Se va a llamar Sabor a mí. Espectacular. Invite a los empresarios a que hagan conciertos en Expo Futuro. Hombre, invitar a todos los empresarios, a los ciudadanos y a todas las personas que tengan cualquier tipo de evento que en Expo Futuro lo pueden, desde matrimonios hasta cumpleaños, hasta grandes conciertos, grandes ferias, grandes congresos. El Centro de Convenciones de Pereira está listo y preparado para recibirlos a todos. Hasta una reunión de junta directiva, le cuento. Allá tenemos salones para 10 personas y hasta espacios para 10 mil personas. Y me gusta porque es Salón Belén de Umbría. Ah, sí. Sabor a mí. Sí. A que sabe, a que sabe, por eso vamos a llamar esa feria Sabor a mí, a que sabe el Centro de Convenciones, sabe a nuestra tierra, sabe a La Celia, Balboa, Santuario, Santa Rosa, Belén de Umbría, Dos Quebradas, allá tenemos todos los salones. Por ejemplo, el domingo estuve almorzando en el Salón Santa Rosa. Espectacular. Señor, bendiciones. A ustedes y esperarlos del 5 al 10 en Expo Futuro Feria del Libro, que va a estar cargada de escritores, artistas. Vamos a tener un concurso musical, ¿sabía eso? Estamos haciendo una convocatoria a todos los artistas de la ciudad que cantan, sobre todo no música popular, vamos a tener luego un espacio para la música popular que es muy nuestra, no vallenato, sino música de cuerda, para concluir el concurso en la Feria del Libro. Ajá, muy cultural. Somos Canal de Alba. La reactivación económica es sentimiento de todos. La Gobernación de Riseralda, en alianza con el SENA, destinó 1.500 millones de pesos a través del Fondo Emprender para el Fortalecimiento del Emprendimiento en el Departamento. Se espera que 19 ideas de negocio aprovechen el capital semilla ofrecido en esta convocatoria para consolidar sus empresas y generar empleo a los riseraldenses. Gobernación de Riseralda. Sentimiento de todo. Tercer dardo. Tercer dardo, vaya, vaya, vaya. Planeación municipal, hoy regentada por un joven estudioso, capaz, sencillo, como decir Rosso, pero la pregunta de los pereiranos, ¿está lento, está endeudado o está cumpliendo? ¿Lento para quién? ¿Endeudado para quién? ¿Y cumpliendo para quién? ¿De qué manera y de qué forma? Su deber, ser, su obligación es tener un POT listo y preparado para aquellas personas que están llegando a la ciudad, a los que están de unas partes emigrando y llegando acá a la Perla del Otún. Ahí es donde tenemos que tener un POT fuerte y esa es su obligación con su equipo de trabajo. Como dirían los paisas, para eso le pagan. Yo sí quiero tenerlo acá, Jessy Rosso, para que cuente cómo va su proceso, cómo va, cómo está visorando el pereira del mañana, porque es que eso el día a día es muy fácil, pero hay que planificar y planear el pereira del futuro, la ciudad del futuro, porque esto va a crecer y al paso que vamos, nos vamos a enterrar. Aguas más cerca. Ahorra tiempo. Y evita las aglomeraciones. Paga tu factura de forma ágil a través del código QR que encuentras en ella. Léelo con la cámara de tu celular. Y realiza el pago de forma más fácil y sin filas. Aguas y aguas. Nuestra empresa. Cuarto dardo. Ayer entrevistamos a Carolina Bustamante, candidata al Senado de la República por el Centro Democrático. Y sí, ella nos habló de un trabajo que está haciendo en diferentes sectores del país, sociales, políticos y empresariales. En el departamento del Tolima, en el departamento de Caldas, en Santander. Y está haciendo un buen oficio y amén. Ojalá le vaya bien, porque lo merece. Y sigo insistiendo. Yo quiero ver senadores para Rizaralda. Yo quiero ver, porque es que eso nos sirve a todos. Yo quiero ver a Juan Pablo Gallo Maya, senador de la República. Porque eso le conviene al departamento de Rizaralda. Yo quiero ver que se sostenga Alejandro Corrales, que recibió las banderas de José Obdolio Gaviria y se está moviendo bien en el país. Yo quiero que él fortalezca esa campaña. Ojalá Linarango, que nunca aparece y que cree que eso es hablar y hacer y soplar botellas. Pues digamos que sí. Pero muy bueno, yo quiero ver. Me quiero meter al tema de cámara, porque cada día más candente. Y la noticia que tengo es la siguiente. No, la noticia la tiro en el siguiente dardo. En cámara ustedes se bajan, o bajan, a Duberti Cardona y Nuevo Conservatismo. Parece que, ah, ah, tuki tuki lulu. Pero Nuevo Conservatismo sí terminará ahí. En el siguiente dardo les contaré la historia de Juliana Ospina. No es que sea la mejor, pero está bien rodeada. Pero no de gente, sino de unos gamonales o de un gamonal que insiste e insiste que ella tiene que estar ahí. El panorama político se pone sabrosito. El CD, tibio en cámara. La U, tibio en cámara. Con un esfuerzo grande de María Irma y de Juan Carlos Valencia Montoya. El MIRA, con sí, con sa. Cambio radical, desaparecido del contexto. El Partido Liberal, ay, póngale pilas a eso que si no, terminan desgastados. Ya llega la Feria del Libro, Paisaje, Café y Libros, séptima versión, que en este 2021 hará un homenaje póstumo a su creador, Giovanni Gómez. Entre el 5 y el 10 de octubre, Expo Futuro se llenará de letras, libros, arte y cultura. Una feria presencial con más de 80 conversatorios y lanzamientos de libros. Y más de 60 invitados de talla nacional entre escritores, periodistas y líderes de opinión. Te esperamos. Para mayor información visita www.pereirafil.com Invita Cámara de Comercio de Pereira. Quinto Dardo Construyamos Colombia, empresa pereirán al servicio de los risaraldenses. No a la violencia intrafamiliar, no al acoso sexual, no al feminicidio. Construyamos Colombia. Me dicen que Juliana Ospina, si iría con las pretensiones políticas que ella quiere, pero que están buscando otra opción, un plan B o un plan A. Y es a través de Colombia Justa y Libre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato michín. Juliana Ospina por Colombia Justa y Libre puede ser una opción. En alianza con el partido, mira. ¡Wow! Y entonces, ¿qué? ¿Centro Democrático? Gracias, todo muy bien. Que jueguen otros. Esa es una opción que me contaron por ahí. ¡Ay, Dios! Quieren sacar ellos del escenario político a Reinales, supuestamente con ese tema de la salud, que hoy aparentemente no está pasando nada. Quieren sacar del panorama a Aníbal Hoyos. Entonces, ¿cómo quedaría la lista? No se vayan a equivocar políticamente. Dejen que juegue Reinales. Dejen que juegue Aníbal Hoyos. Dejen que juegue Fustel, aunque me dicen que, bueno, no quiero dañar nada. Pero lo cierto y claro está, es que o hay, o hay, o las emociones se dejan para otro día. O hay una lista fuerte, porque Patiño solo puede ser muy bueno, pero no le da. Entonces, no saquen del camino, o no saquen del camino a los que pueden poner los votos. Porque solos no. Porque Aníbal puede tener un plan B. Ojo con eso. Amanecerá y veremos. Y Mario Castaño, como dicen por ahí, andan cagados de la risa. Porque el hombrecito, sin necesidad de pelear, se mete y se mete en el panorama de Risaralda. Para crecer su votación. Y ese sí que sabe hacer el oficio político. Bienvenidos a Pereira, uno de los mejores destinos turísticos del paisaje cultural cafetero. Con exuberantes montañas, un agradable clima templado y una cautivadora naturaleza. Aquí podrás disfrutar del cable aéreo más largo y moderno de Colombia. Una vitrina mundial de aviturismo, que exhibe algunas de las aves más emblemáticas de la región. Lugares como el Cerro Canceles o el Mirador de Altagracia, ofrecen una vista majestuosa de los cultivos de café y de una ciudad que inspira. La plaza de Bolívar, con su monumento al Bolívar desnudo. El impactante viaducto César Gaviria Trujillo. La cuenca media y alta del río Otún. El santuario de flora y fauna. Y el bioparque Ucumarí, el centro de visitantes La Pastora y la laguna del Otún. Son lugares que debes conocer, para dimensionar la palabra inolvidable. Estos son los centros de información turística. En el blanco, 25º Congreso Nacional de la Nato. Espectacular. Agencia de Viajes y Turismo. Esta mañana en Expo Futuro. La crema innata de la ciudad. Las agencias de viaje. El gobernador encargado, Israel Londoño. El alcalde, Carlos Maya. En fin, todos. Un gran lanzamiento para un solo objetivo. Que el eje cafetero, que Pereira, capital del eje, aparezca bien. Ranqueada como una de las ciudades para el turismo en Colombia. En el blanco, la Nato. Esta vez cumplió, alcalde. Felicitaciones. Esta vez cumplió, Espo Futuro. Jorge Iván Ramírez Cadavid. Como director ejecutivo de la Cámara. Fue impecable. Los stands de los diferentes municipios de Risaralda. La Aguática, Belena, Pilla, Santuario, La Celia. En fin, todos cumplieron. Un buen hit. Inicia entonces el Congreso Nacional de la Nato. Este 23 y 24 en la Perla del Otono. Por fuera del blanco. Alcalde Rodrigo Toro. Usted es joven. Usted de tener papá y mamá. Y demás que tuvo abuelos. Usted dice que es el alcalde del cambio. Y con esa frase ganó en Santa Rosa. Usted es un verde pálido y escuálido. Donde hoy no tiene palabra. En este por fuera del blanco quiero preguntarle. ¿Qué está pasando? ¿Usted tiene director de cultura ya? Porque si tiene director de cultura. Mándelo para la PM. Porque no sirve para nada. Porque trata mal la gente. Es increíble. Que la banda marcial. Del adulto mayor en Santa Rosa. Hoy esté siendo atropellada. Esté en el cuarto de San Alejo. No los dejen trabajar. No les ayuden. No los tengan en cuenta. No los respalden. ¡Olé! Si esta banda. Ha representado al municipio. De las mejores maneras. No solamente a nivel departamental. Sino a nivel nacional. Ha dejado en alto los colores del municipio de las araucarias. ¿Por qué hoy están en el olvido? ¿Por qué hoy los tienen abandonados? Como cuando el mal hijo abandona a su abuelo. A su papá. Y va y lo deja en un ancianato. Y no vuelve a aparecer por allá. No, no seamos sinvergüenzas. No seamos descarados. Por Dios. Las fuerzas vivas de Santa Rosa. ¿Dónde están? Apoyamos a esta fundación marcial. Banda sinfónica. Del municipio de Santa Rosa. Del adulto mayor. Ellos merecen ese respaldo. Porque lo han hecho de la mejor manera. Por Dios. Alcalde. ¿Dónde está su corazón? Alcalde. ¿Dónde está su sensibilidad? Alcalde. ¿Dónde está su inteligencia? Y si tiene secretario de cultura. Si usted tiene autoridad moral para decir. Están haciendo las cosas mal. Sáquelo. Porque la verdad. La banda marcial del adulto mayor. Merece un tratamiento especial. Porque lo han hecho de la mejor manera. ¿Qué tal? No hay derecho. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira. Es porque no es visible. Hasta luego. Somos Canal Véalob. La seguridad alimentaria es sentimiento de todos. Más de 24 mil personas se benefician mensualmente del programa Risaralda Sin Hambre. Liderado por la gobernación del departamento. Cerca de 9 mil 800 millones de pesos. Se están invirtiendo entre las comunidades más vulnerables. Con la entrega de mercados sociales. Paquetes alimentarios para el adulto mayor. Sopas calientes y coladas. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Tiro al blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo. El mejor canal online del occidente colombiano.